Nueva entrega de la sección fuera de contexto. Esta semana se ha llevado a José Merced, aquí la señorita, al Teatro Real y creo que te ha quedado una entrevista bastante flamenca. Él desde luego lo estuvo muy flamenco. Ahora lo van a ver. José Merced lleva toda la vida, 40 años, dedicándose a lo que más le gusta, a cantar. ¿Y te cantó? Escucha, escucha. Me siento muy orgulloso y muy feliz porque creo que el flamenco es la cultura más grande que tenemos en este país. ¿Quiénes crees que han sido los grandes embajadores del flamenco en todos estos años? El Pilar y la base de este siglo XX, siglo XXI, ha sido Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Con 13 años te viniste a Madrid, creo que el propio Camarón había escuchado de ti Andes y fue a verte a Cádiz. Cogí el targó, se fue a Cádiz y allí nos conocimos en persona, estuvimos toda la noche de juerga y fue muy bonito. Y al poquito tiempo, a los dos meses así, ya me vine yo a Madrid y trabajamos juntos en Torre Bermeja. Has cantado al Alba de Aute o incluso de Manu Chao, o sea, te has atrevido a la fusión que se le llama, ¿cuál destacarías? No hago una versión por hacerla, yo cuando me gusta un tema es porque hay algo detrás que merece la pena que la gente lo sepa. Hay amor mío a la alba, a la alba, a la alba, a la alba, a la alba. Aire, 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 aire. Con este escenario en el Real, con este patio de butacas, ¿uno se sigue poniendo nervioso antes de actuar? Más nervioso todavía, yo creo que el mero hecho de entrar ya en este teatro, eso te da como, aparte de que te entran ganas de cantar, la verdad. Pero bueno, la responsabilidad después mucha y qué decirte cuando te quedan 10, 15 minutos para salir, no se lo deseo a nadie, si tengo algún enemigo, tampoco se lo deseo. O sea, yo creo que es casi taquicardia lo que te da, una vez que sales en el escenario, una vez que estás sentado ahí y veas la reacción del público, a partir de ahí ya empiezas a disfrutar, entonces la verdad es que es una maravilla. ¿Qué años tienes José? Tengo 59 añitos cumplidos. ¿Y tenemos cante para rato? Pues estoy muy feliz, muy contento y con muchas ganas de hacer cosas. Pues yo creo que vamos a despedir este Fuera de Contexto para las noticias del fin de semana. Con tu voz, yo me voy a retirar y el Teatro Real es tuyo. Muchas gracias. Por mí ocurro de mi arma a novia de cantar. Ah, 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 ah Gracias.